La iglesia tiene una relación casi te diría ideológica con el peronismo en términos de que en ambos casos tiene una relación con la pobreza que no sabe si es amor a la pobreza o amor a los pobres ambos dos necesitan que exista una pobreza de base que es por donde ellos hacen su negocio, por donde consiguen su poder es decir, en un país totalmente evolucionado en todos los sentidos la iglesia queda muy abajo entonces a mí no me parece extraño que exista cierta afinidad ideológica de ahí a las expresiones, porque no te olvides que el Papa ahora es el Papa no es más Francisco y la iglesia lo tiene muy claro, cuál es la función de un Papa y a un Francisco no puede salirse mucho de eso yo no creo que Francisco pueda realmente intervenir de una manera más adentro lo que contaste de Berbisky, esa mentirota que se armó que no es la única, también te acuerdas que... que Cristina era el... que el Papa le había dicho que quería que fuera su candidata un tiempo antes había dicho que Milagro Sala se había querido suicidar y la propia Milagro Sala lo desmintió hace operaciones que no se entienden qué son y formó parte de eso a ver, Hernán Lechel, toda gente picante tenemos hoy acá en la mesa así que vamos a dar diálogo con respeto la primera cuestión... es un símbolo de Néstor Segovia de todas maneras Segovia es un... es el metrolegado más famoso hasta me cae bien el tipo, ¿qué tiene que ver? no, igual lo impugnas porque se reúne con el Papa a ver, él habla en representación de sus trabajadores ¿sí? Segovia es un dirigente sindical entonces, impugnarlo porque hace críticas al gobierno impugnarlo porque se reúne con el Papa a las cuestiones que dice, vos decías, Yamil en defensa de sus propios trabajadores esa no la comparto segundo, yo no soy exégeta del Papa ahora, está muy claro los planteos que ha hecho el Papa recurrentemente respecto a las cuestiones sociales y, muchachos, la estamos pasando mal el Papa también lo ve ¿qué quieren? que no esté preocupado que lo transmita yo no sé cuál ha sido la frase si la cambia o no la cambia ahora, ¿a alguno le quepa alguna duda respecto a la preocupación social que tiene el Papa? pero Hernán, dicen que el Papa preguntó que probablemente si se reúne conmigo que no me conoce probablemente me diga lo mismo Hernán, dicen que el Papa preguntó ¿qué juez tiene la causa por los aportantes truchos de Cambiemos? acusa fuerte, ¿no? preguntó eso no, bueno, eso ya yo la verdad me parece dudo terriblemente entre el Papa conociendo lo que fue y el rol que tiene y a quien lo diga Néstor, lo lecto a lo lo dudo profundamente igual eso es sencillamente una pregunta a mí, si la hizo la pregunta honestamente, ni siquiera me parece mal no es ni una apreciación y dudo que el Papa que el Papa como un justamente, bueno él sabe todo bueno, pero entonces ¿ustedes creen que el Papa no hace política? pero el Papa sabe ustedes creen que no hace política obviamente se debe haber fijado quién es el juez obviamente y si sigue la política de la Argentina muchas de esas cosas se debe haber fijado estamos tratando de analizar y no de hacer política estamos usando nuestra cabeza para pensar el Papa pertenece a un Estado que es el Vaticano que es seguramente uno de los servicios de inteligencia más grandes y más importantes porque muchos de los curas funcionan como si fuese parte de ese servicio de inteligencia él no tiene que preguntarle a este señor quién maneja la causa no le tiene que preguntar no, lo puede buscar en Google también no, no, no no necesita solo peligrosa entonces me parece que conociendo al señor Segovia la capacidad de inventar es alta Gabriel, una consulta del Papa hubo un dicho del Papa que a vos te va a interesar porque vos conocés muy bien la causa de Milagro Sala el Papa les dijo que estaba preocupado porque creía que a Estecha, Milagro Sala a Lula a Correa estaban bueno, Correa todavía no pero digo quieren meter presos están presos por prejuicios no, no eso lo dijo el Papa el caso de Milagro Sala que lo conozco profundamente eso lo dijo el Papa no tiene sido no importa lo que diga el Papa yo te digo yo te puse lo que dice mi rabino que es que importa yo lo que quiero no quiero decir cada uno tiene su posición yo te digo lo que sé de Milagro Sala Milagro Sala está presa no porque es política sino porque robó y robó sin parar incomprobado no mira, perdón incomprobado perdón yo creo que esas fotos esas fotos me dejas terminar por favor no empugnan la opinión 2000 casas desaparecieron por eso cuando vino ¿la fuiste a contar vos? si no hay auditoría de eso es mentira pero es mentira pero es mentira es mentira la causa no dice eso la causa no dice eso vos te la pasaste mintiendo y yo no te interrumpí pero no, no no tenés que ofenderte no, no no tenés que ofenderte no tenés que ofenderte no tenés que decir la verdad perdón hay una causa donde faltan 2000 casas que nunca se construyeron no, no es verdad bueno, hay 2000 casas que nunca se construyeron al punto tal es verdad que cuando vino la comisión de derechos humanos que vino con toda la intención de liberarla lo único que pudo pedir es mejorar la comisión de prisión porque se dio cuenta que estaba presa está bien, para un segundo entonces una cosa es un político preso y otra cosa es un preso político no quiero analizar y la próxima vez que digas que es verdad agarrá y leete primero de la cosa no hables al pedo no, 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 lo hablé no me faltas el respeto no, vos me faltas el respeto a mí cuando decís que yo miento no, no me faltas el respeto cuando decís que yo miento me estás faltando el respeto si mentís, mentís no, no, vos mentís vos mentís no, no, no te faltas el respeto un segundo porque lo corto a los dos me parece que acá es lo que estamos analizando no, digo no, porque estamos con esto de Segovia si la foto eso lo impugna una foto en el Vaticano lo impugna para opinar respecto a la situación social o no, económica, etc esto es lo que pasa en la Argentina y a ver si lo veo el tobogán del empleo industrial mirá ha inició Macri acá fíjate mirá donde estamos hoy estaba buscando el de salario real que es más o menos igual se cae a pedazos este es el problema esto es lo que reclama Segovia esto es lo que le preocupa al Papa esto no importa vos creés que el empleo en los servicios fue muchísimo mejor digo más y Segovia de hecho en serio querés que te lo busquen con la patronal que es la empresa del Estado con una concesión exclusiva Metrovías a costa de los contribuyentes porteños o sea acá estamos hablando de cosas distintas querés explicar esta cuestión no, estamos hablando de empleo ¿por qué reclama Segovia? ¿por qué reclama Segovia? Segovia de hecho ¿por qué hace paro Segovia? porque nos puede tener a todos los porteños porque no le quieren aumentar los salarios porque la inflación es del 30% la hora 6 horas cora 25 no, Yamil la inflación es del 30% y le ofrecen el 12 dale vos qué haces pero es sencillo a mí no me gusta que me metan la mano en el bolsillo a vos tampoco bueno, es lo que están haciendo con los metodelegados con todos los trabajadores del subte estén en los metodelegados y peor ¿y qué tiene que ver si cobran un salario a contra de la voluntad de los consumidores? el trabajador privado y el público es trabajador yo sé que te cuesta diferenciarlo pero igual es trabajador lo mismo ahora completo abuso no, la verdad me parece primero que Hernán está un poco violento con todos en esta mesa le invito a que bajen un poco los ánimos al margen de eso me parece que es importante aclarar que Segovia representa un gremio que no tiene para nada salarios bajos en relación al resto de los argentinos y no solamente esto sino que están en condiciones de imponer su interés o su voluntad al resto de los porteños y lo que este gobierno viene empezando a discutir tratando de declarar como servicio público al subte es que un par de muchachos para tratar de conseguir un salario muy por encima de la media no le imponga condiciones gravosas al resto de los porteños y aparte recordemos que Segovia quedó escrachado en un audio donde invitaba a tirarle piedras a la policía para tratar de generar situaciones de conflicto digo no son actores democráticos no son actores que están manejándose dentro de las reglas de la democracia sindical o mejor dicho de la legislación laboral sindical sin ir más lejos la justicia le sacó la personería a la maestra pero, espera un segundo yo creo que no es una pero perdona ahora la mostrará si vamos a hablar de la inflación del 30% que el gobierno efectivamente impulsa políticas para sectores concentrados en estos días eliminó las zonas de lo que tiene a ver con las asignaciones familiares 9.500 millones de pesos representa justamente ese monto ¿a quién se lo saca? a los que tienen hijos y trabajan en un montón de localidades pequeñas en un montón de provincias que no están casualmente privilegiadas como contrapartida no está dispuesto ni siquiera a discutir la cuestión de la reducción de retenciones de la soja eso es transferencia te saco a vos y le doy al otro y el otro son cinco ¿cuál es la causa fundamental de la inflación en la Argentina? el financiamiento del déficit fiscal digo si no salimos a corregir el problema que hoy por hoy el déficit de financia con emisión monetaria con endeudamiento que además genera emisión y demás en la práctica vamos a seguir teniendo inflación entonces una de las formas de corregir el problema del déficit fiscal y en consecuencia de la inflación a mediano plazo es achicando el tema del déficit fiscal ahora también hay una cosa que decirlo no le quiero tirar el muerto al Vasco en este sentido pero la quita de subsidios a la energía la votó el Congreso Nacional en la Ley de Presupuestos del año pasado entonces en ese sentido pero no la forma no entiendo cómo es inflacionario Sergio Massa le mandó una carta al presidente dándole una alternativa nosotros decimos que hay que subirla pero por qué no sentaste a las empresas para que se financien la obra y a temor la tarifa no se te va hablando de extender el plazo de la concesión ahora pero ahora el discurso de financiar el déficit es el discurso de la emisión ahora yo pregunto ¿qué pasó en estos dos años y medio? está bien claro perfecto era culpa del kirchnerismo porque emitía como loco y ahora ¿qué pasó? ¿qué pasó? se sigue emitiendo y ese es el problema que cuestionamos la liberación digo el problema no se sigue emitiendo eléctrica que emitís menos Samil tenés la tasa del 47% los encajes fenomenalmente altos explícame no no es esa la causa de la inflación ahora si vos desregulás todo ¿qué aumentó en el último mes? fideos pan la bolsa de harina ¿qué crees que es eso? ¿es la desregulación en lo que tiene que ver con el trigo? ¿o no se dieron cuenta? lo puso en la tapa la nación que no tiene nada de kirchnerista ¿o no? la verdad si vos desregulás la nada si vos desregulás la nafta ¿qué crees? que el impacto del aumento de la nafta no tiene en el precio la galletita en un país que no crece el déficit fiscal es infinito si lo que me preocupa y retomando hasta la preocupación del papa que decía recién a ver eliminaron la zona de asignación familiar eliminaron la deducción de los hijos para los dos cónyuges en lo que tiene que ver con ganancias no actualizan los segmentos con lo cual te meten masa en la mano en el bolsillo estamos hablando de aumento de transporte de luz gas nafta y el resto de las cuestiones la inflación viene de manera galopante fijate las ejecuciones presupuestarias de las cuestiones que tienen que ver con lo social las pensiones de adultos mayores ejecutaron el 28% el progresar herrán sobre eso sobre eso te quiero preguntar sobre eso sobre eso como explicas los 35% que no estás viendo el progresar justamente por las expectativas el progresar tenía lo dijo el presidente y el ministro de educación destinado 10 mil millones de pesos ¿sabes que hicieron? eliminaron lo podaron lo podaron y dejaron 768 millones de pesos es un escándalo esto esto es lo que vive la argentina ¿cómo no vas a tener gente enojada? ¿cómo no vas a tener gente preocupada? ¿cómo no vas a tener gente que está preocupada por lo que va a venir? porque lo que viene a futuro es peor este es el problema no hay que hablar del conflicto del estallido de diciembre el problema de la gente soy cotidiano también lo va a tener en diciembre en enero en febrero en marzo etcétera bueno a mí y Durán Barba me parece un tipo inteligente porque la verdad que todos lo menospreciaban lo subestimaban y la verdad la estrategia electoral del gobierno en 2015 2017 fue impecable la estrategia electoral ahora a un pregunta a ti Torrodesia David no es lo mismo seducir a una mujer que vivir con ella digamos yo creo que Durán Barba lo que hace es él sabe cómo hacer para una elección y había que sepa cómo gobernar es una diferencia enorme lo que están planteando lo que están planteando es que las conferencias de prensa nosotros hacemos preguntas que no le interesan a la gente que a la gente realmente le interesa este tipo de diálogo directo con el presidente para preguntarle qué siente Macri que lo llamen gato pero no está mal la pregunta no está mal la pregunta de la persona si sos un tipo que estás pelotudiando y aparece el presidente ¿qué le preguntas? le vas a preguntar sobre Keynes es otro ámbito yo creo que le pasa lo mismo que le pasa a Cristina pero perdón Twitter ¿sabes cuánta gente? Cristina odiaba obviamente Macri no odia a los periodistas Cristina odiaba a muchos periodistas pero por otro lado no quería saber nada con las noticias publicadas por los periodistas decía que la relación tenía que ser directa en las redes sociales también Cristina las cosas que han dicho los periodistas de Cristina dale los odiaba han dicho barbaridades Maxi por favor dale un poco de sentido común no puede explicar Macri no puede explicar el cambio de gobierno que eso ha sido que está hablando sentido común escuchalo a sentido común no pero en serio a ver escuchalo a sentido común te molesta que diga no no me molesta porque te estoy escuchando con la tradición que hay periodistas que no han atacado que no han atacado a Cristina y también atacan a Mauricio pero no por eso se deja la gente sin hacer preguntas no jamás el respeto a la presidenta de la nación está muy bien el tape yo la verdad que felicito a los de producción porque hacen todas las preguntas que son trascendentes para la vida de los argentinos y la verdad las únicas que responden son las de Instagram porque las otras no dijo nada la conferencia de prensa fue una vergüenza una vergüenza a ver Hernán de todas maneras Macri va al sorteito que van a ver el periodista del destape cuál es tu pregunta bueno los aportes trucho de campaña porque en realidad contando lo que es una muy buena investigación y un tema muy pero muy delicado ¿cuál fue la respuesta? la pregunta de la tribuna ni siquiera pero en una conferencia de prensa esa era la pregunta que no te guste la respuesta el tema es que fue candidato alguien que no quería responder acá había un periodista militante que se sentaba con Cristina y le decía presidenta Tito Rodizia yo te pregunto cómo te llamás y vos me decís la edad ¿qué tiene que ver? Macri no respondió una sola pregunta eso no es una conferencia en todo caso queda expuesto el presidente claro claramente quedó expuesto por eso salió de ahí y como se dio cuenta que no tenía respuesta a ninguna de las cosas para lo que tiene que trabajar porque es el presidente no es un instagramer que dice si le gusta Tito Rodizia salió de ahí y fue a hacer lo de Instagram ¿por qué? porque no tiene respuesta a la política la verdad que lo importante es tener un presidente que escuche y responda ¿que responda a qué? responda a la pregunta la otra no respondía nada no se metía en la situación no daba conferencia de prensa no hacía nada de Mauricio Macri es haber despertado la vocación democrática del kirchnerismo digo se acordaron que responder preguntas sirve para algo digo que el pueblo quiere saber y a buena hora de hecho felicito las investigaciones periodísticas que ahora se pueden discutir abiertamente y no como antes que te tiraban el aparato mediático pero ya me invoco esos